Un buen día. Ahora vamos a ver cómo analizar datos de clima usando tablas dinámicas y gráficos dinámicos. Por ejemplo, acá tengo esta base de datos. Tengo muy importante la fecha, algunas variables climáticas y también el nombre de cada estación. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar toda la tabla. Voy a seleccionar. Bueno, latitud y longitud no me interesa en este momento. Y control fin. Tengo seleccionada toda la tabla. Ahora nos vamos donde dice insertar tabla dinámica. Está bien el rango. Le damos a aceptar. Ahora acá tenemos la tabla. Voy a agregar la fecha primero. Date. Date. Y podemos ver que está agrupada por trimestres. Y a mí me interesa por días. Clic derecho. Agrupar. Selecciono días. Deselecciono trimestres. Le doy clic en aceptar. Ahora, por ejemplo, si quiero agregar, por ejemplo, la temperatura. Actualmente me da la suma de la temperatura. Pero lo que necesito es el promedio. Hago clic acá en esta variable. Configurar campo de valor. Y selecciono simplemente el promedio. Podría seleccionar recuento, el valor máximo, el valor mínimo. Y otro tipo de cálculos podemos seleccionar. Aceptar. Entonces tengo el promedio. Por ejemplo, puedo agregar cualquiera de estas otras variables. Pero voy a agregar la precipitación o la lluvia. ¿Ven? Para la precipitación sí sería la suma. Entonces acá ya tengo esta información por promedio, por suma. Y puedo ir agrupando por días, por meses, por años, etc. Ahora vamos a hacer clic donde dice gráfico dinámico en analizar tabla dinámica. Hago clic. Y aquí me da múltiples opciones de cómo puedo analizar la información con estos gráficos. Columnas, líneas, circular, barras, etc. Dependiendo de nuestras necesidades o cómo nuestra información se adapte al tipo de gráfico. En este caso voy a usar un combinado. Por ejemplo, acá tengo promedio de temperatura. Este lo voy a dejar como una línea. Como un eje secundario. Y suma de precipitación como columna. Le damos clic en aceptar. Voy a hacer más grande el gráfico. Y aquí podemos chequear. Por ejemplo, tengo la fecha. El eje Y izquierdo para la precipitación. El eje Y derecho para la temperatura. Podemos personalizar los colores. Por ejemplo, promedio de temperatura. En borde le cambio por decir a rojo. Y si selecciono la precipitación. En relleno lo paso azul. Ahora cierro este formato de área. Y por ejemplo, acá tengo los valores diarios. Pero si los quiero pasar a mensual. Simplemente hago un negativo. Un mes. Y ya tengo los valores por meses. Por ejemplo, si quiero de un año en específico. Simplemente selecciono el año que me convenga. Aceptar. Y tengo los datos de ese año. También acá por meses. O por días. Pero también para seleccionar las estaciones. Acá debo agregar el campo de estaciones. En este caso es nombre. Entonces, por ejemplo, acá ya puedo seleccionar por decir. Quiero los datos de esta estación. Técnico. Aceptar. Acá están cada mes. Y acá los tengo diarios. Acá solo están de un año. Pero puedo seleccionar todos los años. Aceptar. Y tenemos los valores diarios. O mensuales. Y también puedo chequear. Por ejemplo, otra estación. Militar. Aceptar. Acá tengo sus valores. Muy bien. Esta es una forma muy general. Como podemos chequear estos datos. Usando tablas dinámicas. Y gráficos dinámicos. Si les gustó. No olviden darle una manito arriba a este video. Suscribirse al canal. Y nos vemos en una próxima oportunidad.